Colo Colo sacó adelante un complejo partido antepalestino por la fecha 11 del campeonato nacional y se acerca a los primeros puestos de la tabla de posiciones. Además bajó a un rival que tenía los mismos puntos. Este video llega gracias a OnexVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial OnexSaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. El partido se desniveló a los 7 minutos en favor de los Alvos por medio de Carlos Palacios, quien aprovechó una serie de rebotes para definir de zurda y batir a Gonzalo Collao. La igualdad llegaría a los 68 luego de un mal despeje de Maximiliano Falcón que fue aprovechado por Ariel Martínez para vencer a Fernando de Paul. Sin embargo el empate en el marcador duraría poco tiempo debido a que Carlos Palacios volvió a hacerse presente con un penar a los 76 minutos. En tanto Alexander Oroz fue el encargado de cerrar el triunfo de los dirigidos por Gustavo Quinteros a los 89, después de definir de gran manera ante la chique del golero árabe tras una excelente asistencia de Marcos Volados. Con este triunfo Colo Colo se ubica en el sexto puesto de la tabla con 18 puntos a 4 de alcanzar a Guachipato en el liderato, mientras que Palestino se quedó con 15 unidades y marcha en el noveno lugar.